A unas semanas de la bienvenida del nuevo párroco que tomará posesión este 5 de noviembre en la sede de la Iglesia de la Asunción de María en Atoyac y en entrevista con el vicario Francisco Iván Flores Sánchez detalló sobre cómo se llevará este acto ceremonial. Mencionó que en este acto se contará con todas las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la sana distancia y la aplicación del gel antibacterial, así como una cierta cantidad de asistentes. Para nosotros los católicos es un evento, un acontecimiento en el cual se expresa la voluntad de Dios al designarnos un nuevo pastor que nos guíe, que nos rija y que nos enseña. Lamentablemente por la contingencia que estamos viviendo y la probabilidad de regresar al semáforo rojo, esta toma de posesión se va a llevar de una manera austera, se va a llevar a cabo de manera representativa por los grupos y movimientos y encargados de capillas de la comunidad parroquial. Por tal motivo, para que no pase desapercibido este acontecimiento eclesial y parroquial, invitamos a todos los feligreses a seguir la toma de posesión canónica, vuelvo a repetir, este jueves 5 de noviembre a las 12 del día, a través de la página oficial de la parroquia, se va a ir transmitiendo este evento de cómo el padre David Chávez toma posesión como pastor propio de esta parroquia. Sí, se le está pidiendo tres participantes por los grupos y movimientos y representantes de capilla, de tal manera no sobrepasar el cupo del templo para seguir llevando en orden la participación y evitar más contagios. Son tres representantes por grupo y de capilla también. Sí, se tiene que observar de esta misma manera el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, la sana distancia y vuelva a ser de una manera muy austera a hacer la toma de posesión. Seguir invitando a la gente a no desedular esfuerzo, sabemos que el señor gobernador nos ha dado chance hasta el 8 de noviembre para que nos pongamos la pila y evitar contagios, para no regresar a Semáforo Rojo. Por último, invitó a la comunidad católica a seguir la transmisión en vivo de esta toma de posesión el día 5 de noviembre a las 12 del día, a través de la página de la parroquia. Reportó para CNC Noticias, Daniel Pérez.